Dios me ha libertado Del tiempo y del dolor He pagado mi vida Con sangre y juventud Y ahora que estoy libre Para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso Te hice esta canción A ti, cariño Yo quiero llevarte A un lugar que solo conozco yo Cariño Allí no hay destino Ni llega el adrino De la sociedad Ay, cariño Allí soy el dueño Es la única parte En que domanda Dios Cariño Allí no hay tristezas Ni miedo Ni envidia Ese lugar Soy yo Cariño Allí No hay tristezas Ni miedo Ni envidia Ni envidia Ese lugar Soy yo Muchas gracias Cariño Yo quiero llevarte Yo quiero llevarte A un lugar Que solo conozco yo Cariño Cariño Allí no hay destino Y llega el adrino Y llega el adrino De la sociedad Ay, cariño Allí soy el dueño Es la única parte Es la única parte En que domanda Dios Cariño Allí no hay tristezas Ni miedo Ni envidia Ese lugar Soy yo Cariño Cariño Allí No hay tristezas Ni miedo Ni envidia Ese lugar Soy yo Soy yo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias